¿Cómo estás señora Escándala? Estoy muy feliz de estar de regreso después de unas largas vacaciones y más porque me encuentro con el equipo representativo de México en los Gay Games. ¿Cómo están muchachos? Hola, bien, gracias. ¿Qué deporte fue el que representaron en los Gay Games? Yo representé lucha olímpica. ¿Natación? Natación. Natación. También natación. Natación. Estoy muy feliz porque ustedes saben que yo también he sido nadador toda mi vida, entonces es como, es mi tribu, es mi gente. Cuéntenme un poco de los Gay Games, ¿dónde se llevaron a cabo? Fueron en la ciudad de París, en varios recintos. Excelente, excelente. Cuéntenme un poco de sus estilos, ¿en qué pruebas representaron a México? En el estilo de mariposa, obviamente. En crawl y mariposa también. Crawl, dorso y mariposa. Mariposa y combinado. Pecho y combinado. Excelente, excelente. ¿Cuáles son los estilos de lucha? Porque realmente yo no sé tanto así de lucha. Estilos como tal, es estilo libre y estilo grecorromano. Yo participé en estilo libre. Excelente, excelente. ¿Cuántas medias ganaste tú? Una. Ocho. 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 Una. Excelente, excelente. Puros ganadores. Estoy orgulloso de mi equipo, de mi país. Ganador. Excelente. Pues entonces que los reto a una competencia. Pues señor escándala, usted sabe que yo soy su gallo. Yo ando con todo. Hace unos meses que no toco el agua, pero no la voy a defraudar. Mi bella señor escándala. Vamos a hacer un relevo. 125 metros. Ellos van a competir 25 metros con salida y yo me lo voy a aventar todo seguido. Porque señor escándala, usted sabe que yo soy su gallo. Entonces, yo soy un chingón. No se preocupe. Muy bien. Mis respetos chicos. Muy bien hecho, porque algunos representan los gay games. Como me vieron a mí. Después de tanto tiempo de no haber entrenado. Muy bien. Muy buen esfuerzo. Muy bien la verdad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues señor Escandala, discúlpeme estoy que me muero de la vergüenza, no me mires, por favor, pero juro que le voy a poner su nombre en alto, de hecho ahorita ya estamos arreglando la pista porque voy a retar al luchador que nos representó. Muy bien señor Escandala, hemos concluido con la entrevista de hoy, muchísimas felicidades a todos los atletas que nos representaron en los Gay Games, que sigan poniendo el nombre de México en alto y nos vemos en la siguiente entrevista. Excelente, excelente.